Hola chicos, bienvenidos a todos. Les quería dar la bienvenida a lo que es anatomía y fisiología animal. Mi nombre es Ignacio Anconetani y soy estudiante de ciencias agropecuarias y me encuentro ya hace tres años dentro de la cátedra como ayudante alumno. Bueno, les quería decir un hermoso y un excelente semestre con todas las energías posibles y sepan que tanto los profesores como los ayudantes quedamos a su disposición. Muchas gracias.